En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Domingo 2 de Mayo de 2021, Liturgia del Día. La liturgia está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 26 al 31. El Salmo 21, El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Y la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, verso 18 al 24. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo joda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él es el labrador abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tira afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizarán. Con esto recibe gloria mi Padre, como que den fruto abundante. Así serán, discípulos míos. Palabra de mi Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, esta palabra de Dios, esta palabra de mi Señor, nos está invitando para que podamos estar siempre en la fiel sintonía del Padre. Yo soy la vid verdadera. Hace ocho días nos hablaba. Yo soy el huevo y pasto. Hoy es la vid. ¿Qué es la vid? Un viñedo allá donde se siembra la uva. Y allá donde se siembra la uva, mi querido hermano y hermanas. Entonces, esa uva está pegada a esa mata, a esa raíz, a esa rama. Y como está bien pegada, bien ceñida, entonces ella se alimenta. Son esas uvas frondosas, son esas uvas hermosas, bonitas y que son dulces al paladar. Pero si esa uva no está bien ceñida a esa mata, a esa raíz, esa uva es al obre. Esa uva no va a saber bueno. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que nosotros debemos estar bien arraigados, bien cimentados a Él. Estar allí, permaneciendo en Él, arraigados en Él. Al estar arraigados en Él, mi querido hermano y hermana, estamos nosotros llamados a encontrar la plenitud de la vida. para poder dar fruto y fruto en abundancia, frutos verdaderos, frutos auténticos, frutos agradables al paladar, uvas agradables, no salobres, no tibios, Él nos quiere calientes o fríos, pero no tibios. Calientes significa que estemos firmes con el frío, y bueno, no nos importe nada como pasa hoy día, pero no tibios. La tibieza no es su caminar, no es su pareja, no es la tibieza. A Él le gusta que nosotros estemos allí arraigados a Él, todos al miedo que no da fruto, en mí, lo arranca, y lo pongo, y lo tira. Los que tienen, los que tienen matas en sus casas, se dan cuenta que cuando hay una hojita, una ramita que está por ahí, se la sacan y pueden hasta colocarla en la misma tierrita que tienen y sirven de abordo. ¿Se ven? Pero aquí nos está diciendo es que aquel que no da fruto se quema, se tira, se quema. Entonces, esa quemada es ¿a dónde? Sabemos que hay cielo y hay infierno. No es un trabajo o el infierno. Allá será el día y el refinar mediante el fuego, el fuego eterno o la vida eterna, la salvación eterna. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros estemos limpios por la palabra que Él nos ha hablado, por la palabra que Él nos dice, que Él nos enseña para que permanezcamos en Él. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, nosotros no podemos dar fruto en la bendición de Dios si no estamos arraigados a Cristo, a Cristo resucitado, luz, que camino, verdad y vida, entonces, nosotros necesitamos de esta luz y de este Cristo resucitado que es el sarmiento, que es la rama para que nosotros, perdón, Él es la raíz, la rama, sí, el tallo. Nosotros somos ese sarmiento y que estamos llamados a dar frutos, ¿sí?, a producir, eso es. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos, miren lo que nos dicen, Él es la vid, Él es el tronco, es el árbol, sí, es la raíz, está sintada en tierra. ustedes y yo somos los sarmientos, somos la rama que se van dando y que tenemos la tarea de producir y de producir abundantemente y que ese producto sea el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que no seamos arrancados y tirados al fuego que podamos ser y estar cerca como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos uno. Busquemos esa unidad, busquemos ese camino, busquemos esa plenitud de Dios Padre que nos acompaña hoy, mañana y siempre. Dios Padre de bondad y misericordia, te pido que derrames tu gracia de bendición sobre nuestros hermanos enfermos para que tú le den la salud pero para el espiritual que tanto buscan día tras día y te pido Padre que a todos los hermanos y hermanas enfermos de 2019 los alivies o recuperes y te pido Padre que a todos los que en este día tú les está regalando un año más de vida los bendigas hoy, mañana y siempre y a todos nosotros que seguimos en línea tu sagrada palabra te pido que los bendigas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos un abrazo grande bendiciones hasta pronto